Y hola amigos, ¿qué tal? Aquí un nuevo vídeo, un vídeo que ha salido así, casi improvisado. Decidimos grabarlo, un clientito que ha venido a verme con este perrito que, bueno, ha tenido un mal... una mala experiencia con humanos, con alguien por ahí, entonces está en defensa. Por eso hay que acercarse a ese vínculo, hay que crear ese vínculo de confianza a través de una ligera presión para que el perro pueda descubrir que los humanos no queremos hacerle daño. Para eso hay que tener una técnica y hay que tener una experiencia de muchos años. Y lo que para nosotros no significa nada, para el perro es su mundo. Vale, así que espero que os guste este videíto, así de estar por casa, con una ligera edición, así con humor, como siempre nos gusta. Y bueno, ya sabéis que para los nuevos Código Porja 10, en vuestro pedido light de Piensos Lobo Azul, os dejo por aquí la web y si os metéis con la primera compra, ponéis Código Porja 10, que tenéis 10% de descuento, que empiece el vídeo, el caso de este perro despeluchado. ¡Rasputín! Su cerebro está en fase de cambio, ¿verdad? Entonces hay ojos, pero su propia mente necesita oler, porque el perro es curioso por naturaleza. ¡No! ¡Ay, Rasputín! ¡Este es Rasputín! Y que, por supuesto, amigos y amigas, no tomar personal a las acciones del animal. No te vayas tan hacia atrás, ¿vale? Bueno. ¿Qué pasa? Muy bien, ¿eh? Bien. Ya no me labras. ¡Shh! ¡Date callao! ¡Date callao! ¿Qué quieres? Bueno. ¿Empeza a oler? Porque la natura es que el perro, su naturaleza le hace oler. Su naturaleza le hace oler. ¡Perro! No, no le dejes. No le dejes. Por eso que es rápido, decidido. La intencionalidad de lo que el perro siente. Tu intencionalidad de lo que vas a provocar. Nunca se pega, nunca se grita, no se castiga, no tiene sentido para el perro. La pierna derecha delante. Ponle para allá. Ya está, ya está. Déjala en un sitio plantado. Ahí. Ahí suave. Baja el brazo. Ahí ya está. Y cuando se queda tranquilo, no hay nada. ¡No! ¡No! Atrás. Eso. Bien. No te quedes a medias. Déjalo ahí. Ahí. Ya está. Y suelta la mano. Ese es el premio. Y cuando se relaja... Está oliendo un poco, ¿eh? Mira, neuronas espejo. ¿Escucha beber a atarraca? No. ¿Escucha beber a atarraca? Y le ha causado emoción. Que son las neuronas espejo. Elevance. Gracias a neuronas espejo. Empieza la evolución también, ¿eh? Vamos a copiar unos a otros. Si quieres que haga un video sobre las neuronas espejo, dejadme en la caja de los comentarios. ¡Oh! ¡Vuelve otra vez! Da igual. Volveríamos a empezar. Y enseguida se vuelve a tranquilizar. Porque ahora ella tiene el mando. Tú dile que no, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Rasputín? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Acción ahí. Acción ahí. Acción ahí. Aquí han venido mis amigos de Valencia con una clienta que hace muchos años tampoco, ¿sí? ¿Cuántos años? Cuatro. ¿Cómo pasa la vida? No había ni pandemia. No. Aquí están todos. ¿Qué te parece? ¿Ha visto? Grábalos aquí. Mira, mira, mira la panda, mira. Bueno, ¿qué le pasa a tu perro, nene? Muerde de cojones. Muerde a la gente. Le hace la intentona. No, muerde. ¡Muy cago una vez! Dos mil... A mí me vas a morder, querido. Dos mil... A ver, pácala. Sácalo de ahí. No le dejes que me llega, ¿eh? Todo lo que quiere ver la gente. ¡Sangre! ¡Que sois muy malos! Bueno, si lo cojo yo, ¿qué pasará? No muerde a mí. Bueno. Cortamos un momento y seguimos. Tengo que aprender a conocerme. Bien. Cuando él vea que yo no quiero ni agredirle, ni que le tengo miedo, va a sentir el calor del maestro protector. Y entonces seré amigo mío. ¿Verdad que sí, nene? Todo esto es un reflejo acondicionado y me habla de alguien que le ha pegado por detrás. ¿Alguien le ha pasado algo de pequeño en un imprinting o ha tenido una mala experiencia en algún momento? Ah, ¿qué? Bien. Ah, mira, ves, cuando huele curiosidad. Le dejo el recorrido un poco. Muy bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. 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 Cuando descansa y no muerde, yo me alejo. Ahí nos hacemos una corrección de límite. No te pases. Si tú me muerdes, yo también te voy a... ¿Eh? ¿Quieres olerme? Por eso hay que entender el imprinting. Cuando el perro entra en casa, aprender bien a entender esta especie. Descansamos un poquito y seguimos. Vamos. Sácalo de atrás. Cuando se relaje, descensas correa. El premio este, descenso, la correa. Ahora acarícialo un poco. Bien. Ya está, ya está. Ese es el premio. Si quiere atacarme, no. Le das un tironcito. No, mire. No, no. Ahí. Ya está, ya está. Esa es correa. Ya está. Muy bien. Si ves que tiene la intención, sácalo otra vez. Bien. Siempre midiendo. Bien. Oh, mire, mire qué importante. Ha bajado ya intensidad. Un poco. Ahora te tengo yo, ¿eh? Ahora te tengo yo. Ay, ya estás más tranquilo. Ah, empiezas a oler. No. Estarte quieto. Yo no le permito. Lo paro. Bien. Estarte quieto ahí. Vale. Y ya. Me voy tocando poco a poco. No. Porque él busca la mano. Busca la mano que le habrá pegado. Él habla de su pasado. No me haga miedo suyo. Vuelvo a caminar. Él ve que yo al final no soy una amenaza. Ahora soy una amenaza. Porque quiere quitarse la amenaza. Por eso me larga. Bien. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Bien. Me está oliendo. Bien. Con curiosidad, ¿eh? La manita no te gusta, ¿verdad? La mano no te gusta. Porque la habrán amenazado. A ver, mira. Alguien la ha pegado. Alguien la ha puesto la mano encima. Bien. No. Estarte quieto ahí, ¿eh? Él tiene que comprender lo que yo quiero. Vamos a ir tocando, descosquillando a partir de los caballos. Para que vea que mi mano no hace daño. Al revés. Mira, ¿ha visto el reflejo condicionado? No. Él quiere quitar, quiere eliminar ese daño. No. No. Es cuando yo retrocedo, cuando él se tira. Eso hace grande. Bien. Lo de como él ahora mismo está experimentando algo diferente que no pasaba antes. ¿Veis como vive en un mundo cuántico? Pueden ver cosas que no están delante de él. Tiene curiosidad con los perros. Que es lógico, ¿no? Primero tenemos que hacer que el perro empece a oler. Y a saber y a analizarme. Y yo no le quiero agredir. Entonces todos los movimientos que hago yo, ¿veis? Él los siente. Eso hay que saber moverse muy bien. Hay que moverse de la madre natura, no artificial. ¿Veis? Él ya sabe que ya les fui dando unas reglas y unos límites y esto le cansa. Él ya empieza como a seguirme un poco. Bien. Bien. No. ¿Qué? ¿Qué? Aquí. Bien. 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 Oh, casi se acerca a oler. ¿Me has visto? Oh. ¿Has visto que es fuerte? No. No. Calma, yo calma. No me engañes. Estoy bien. Tiene que acostumbrarse a mi presencia. No. No. Oye, ¿veis? Mira, mira lo que va a hacer. Me quiere morder y huye. Eso es porque me habla del humano que le habrá pegado, habrá mordido y habrán ido a por él. Entonces él huye. Es un inseguro, entre comillas, dominante. Pero llevo un poquito para allá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Bien. Nos hacemos amigos. Entonces él confía en el maestro protector. Siempre. Siempre va a confiar en el maestro protector. Bien. Ya se está acercando más a mí porque yo soy su refugio al final. Bien. Mira, tiene un reflejo condicionado. ¿Lo habéis visto? Aquí. Ahí. Por eso no quiere dar la espalda. Por eso hay que ponerle un bozalito. Píllalo un poco aquí. Descansamos. Le dejamos descansar tres minutos. Vale. Y seguimos. Amigos, deja el comentario si te gusta el mismo. Como este perro, así de gente lo tiene. Así estamos bien, ¿verdad? Perfecto. Como él. Nos hemos puesto como él. Los despeluchados. Vamos a llamarlo. Dejad en la caja de comentarios si queréis decir quién está más desbeluchado. Él o yo. Por favor. Decirlo en la caja de comentarios. Entonces, ya me está horriendo. Con el bozal, pues ya podemos. Que no me va a hacer nada. Que no me va a hacer tranquilos. Que no me va a hacer nada. Entonces, ya con el bozal puedo asegurarme más. A ver, vente para acá. A ver. Aquí. Entonces, ya con el bozal puedo tocarle. Bien. Ah. Ya puedo. Entonces, ya puedo hacer. Muy bien. Ya puedo hacerlo a su amigo. Bien. Con el bozal que tiene y mueve. Mejor. Pues mira, hemos aprovechado la herramienta del bozal. Desde siempre. Vale. Bien. Fíjate que podría ser al revés, ¿no? Entonces, ahora le voy a caber. Lo voy a coger en brazo. No. Está tenso aún. Muy importante que yo me relajo. Oye, bajamos aquí. Vale. No. ¿Qué quieres? Bien. Entonces. Con el bozal ya. Y yo no me separo. Entonces, él ve que yo no me separo. O sea, tiene que ocurrir esto para que el perro aprenda a que no pase nada. Resoplado es bueno. Bien. Yo me acerco ahí. Bien. Yo me acerco a su arma. Entonces, la pata levantada es siempre como ataque. Ya. Porque si queremos aparte a este perro con el pelo largo. ¿Qué? 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 Él ve que yo no me voy para atrás. Vale. ¿Qué? Vale. Vale. Ahora se le pasa. Tiene que descargar este estrés. Vale. Tiene que descargar este estrés. Y al final se le pasará. Aquí. Si no hay presión, no puede saber lo que le está ocurriendo. Tiene que ver que no ocurre nada. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. ¿Ya? ¿Ha visto? ¿Ha visto, papá? No. No quiero anclar. No, no, no. No le miro a los ojos. Está bien. Ya. Eso hay que aprender a leer la cabeza. Si cierra la boca, es cuando va a atacar. No estoy viendo hasta aquí. Bien. Cuando cierra la boca, quito la mano. Bien. Es cuando se para, es cuando después va a atacar. Ahora está jadeando. Bien. 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 Y ahora me lo llevo. Venga, vamos. Y nos hacemos amigos. Es como el niño que no quiere ir al colegio al principio. Hay que presionarle un poquito. Y se da cuenta que no ocurre nada. Muy bien. Y empezará alfatear. Bien. Vamos mejorando. Descansamos y seguimos. ¿Qué? Es que es una locura. ¿Qué te decían los adiestradores? Nada, que los metían directamente con un mogollón de perros que no conocía a darle clase. Como si fuera un mamá. No, no. No necesitan irnos. Hay que darle su tiempo. Mira cómo me está oliendo. Mira, 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 mira. Eso nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho. Con nadie. Ahí me va a atacar un poco a lo mejor. O no, me está descubriendo. Bien. Bien. Venga, vamos. Venga, vamos. Esto me gusta. Ya va pestañeando lento. Ya va oliendo. Bien. Bien. Vamos. Muy bien. Ya va confiando en mí. Ya sabe que yo no soy una amenaza. A mí me encanta. Yo me emociono porque he salvado la vida a un perrete. Muy bien. ¿Qué? Desde aquí veo los ojos, el pestañeo. Desde arriba veo el pestañeo. Venga, vamos. Ahí lo tienes. Si fueras una mala persona que ocultas algo, que tienes una sociopatía o tal, no se te acercaría. Y menos a un pimpinero que se te sube. Esto no lo grabes que esto... Cuidado, ¿eh? Cuidado, esto... Vamos a meterlo, pero... Cuéntanos, ¿nunca has metido al perro con una manada? Nunca he tenido contacto con otro perro. ¿Nunca he tenido contacto con otro perro? Pues va a ser complicado, ¿eh? ¿Tú crees que lo podemos meter así del tiro? Con miedo... No sé cómo va a reaccionar. Bueno, voy a hacer un poco de meditación y... Ahora volvemos a meterlo. Aquí no hay trampa ni cartón. No hay trampa ni cartón. Una, dos y tres. Pues ya ahora soy su protector. Ya la puedo hasta topar. Aprovecho de esto, ¿vale? Muy bien. ¿Qué te parece? Increíble. De verdad, increíble. Increíble. En la vida. Por eso hay que aprender a ser el maestro protector. Y no dedicar a cebar a un perro con salchichas sin sentido y sin razón. Si pasa esto, ¿has visto cómo mis perros gestionan toda la perfección? Y yo me parezco a mis perros. Por eso hay que moverse con calma y tranquilidad y con seguridad. Y los perros siguen a la seguridad. Vale, ya. No, Apolo. Apolo lo dejo ahí porque es más dominante. Entonces él quiere decir a los otros. Él manda a puñetazos. A puñetazos. Porque él es así. Vamos a presentarle a Apolo. Vale. ¿Os acordáis del vídeo de los psicópatas? Cuando digo lo de la lengua. Cuando saca lo de la lengua. Hace el zoom. Fíjate, él va a hacerlo. Mira, ya lo ha hecho. ¿Lo has visto? Sí. ¿Lo has visto? Mira, acércate, acércate ahí. Corre, corre. Acércate un poquito ahí. Ya verás cómo empieza a sacar la lengua cuando ve la presa. ¿Lo has visto? ¡Qué fuerte! ¿Lo has visto cómo saca la lengua? Y ella huele. Bueno, le ha caído bien. Él está temblando. Es muy dominante. Él tiene un genotipo que hay que respetar, que es así. Luego está con todos, evidentemente. Pero si hay un perro de fuera. No, no te voy a ayudar. Le quiere decir las cosas a su manera. Entonces, hay que respetarlo. Y él sabe que yo domino la situación. Pero luchar contra su determinación de la UFC, es mejor tenerse parado. Ahora ya empiezo a tener los ojos más tranquilos. Muy bien. Loba, ven aquí. Ve, loba, aquí. Bueno, todos saben que su genotipo no es dominante. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Oye, no, eh. ¿Habéis visto la lengua, no? ¿Cómo la has sacado? ¿Quieres todos saber el vídeo de los psicópatas? No. ¿Qué quieres, Bobby? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vale. Su ansiedad es... Él quiere hacer las cosas a lo bestia. No, no. Es que aquí la viste como ella le... Pasa, hay que... Los perros son nuestros maestros. Hay que copiar a los perros. Siendo humano. Vale. No. Venga, le paseamos un poquito. Amigo, vente conmigo. No. Oye, oye, oye. Suave. Bueno, este perro no estaría de más que se quedase aquí un par de días para estabilizarle. ¿Habéis visto? Esto es la madre naturaleza pura. Ya sabéis que podéis apuntaros a los cursos Estudio de Campo Empírico, Naturaleza Empírica sobre la mente de los perros, sin adiestramiento. Porque si te gustan los perros, ¿cómo te lo vas a perder? Nene, ¿qué? ¿Qué hacemos? A ver. Ven aquí. Aquí lo tenemos. Vale. ¿Qué? Muy bien, ¿eh? Aquí ya le estamos tocando. Vale. Bien. Y ya nos estamos haciendo amigos. Muy bueno. La verdad que este perro tenía un troquelado de inseguridad, de defensa, por alguien que le habrá pegado. Cualquier persona en la calle, vos lo cogisteis, pequeñito. Lo cogí con un mes. Ah, o sea que algo. Porque vosotros no lo habéis pegado. No. Pues tú, ¿qué crees que es lo que ha pasado? Pues quizás corrigiéndole a alguien, se le fue de las manos y le... Porque la llevaste en un adiestrador, ¿verdad? Se llevó también en un adiestrador y ahí... Y desde ahí empezó todo. ¡Shh! Eh. Vale. 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 Bien. ¿Has visto cómo le tocó detrás? O sea que en cuanto le llevaste el adiestrador, pues seguramente le pegó. Porque él entró en defensa. Porque hay muchos adiestradores que dicen, le pego. ¡No! Eh. Mira, Tarraca esto, mira. Tarraca, mira lo que hace. ¿Has visto Tarraca que ni se mueve? ¿Has visto Tarraca que ni se mueve? ¡Fuicísimo! Es muy difícil controlar a todos, eh. Muy difícil. Pero ya le estamos tocando detrás, que eso era impensable, ¿verdad? No, nunca, nunca. Ni que esté aquí. Bueno, eso ya es muy bueno. ¡Bien! Ya le estamos tocando la cabecita. Mira, mira, mira Tarraca como entra. Mira, 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 qué bonito. Hay que entender la comunicación de los animales. ¿Has visto qué bonito? Bien. ¿Está oliendo? Un poquito ya. Muy bien. No, eh. A mí no. Y bueno. Hasta aquí el vídeo. Podríamos seguir un poco más, pero ya veis que ahora son ellos, sus dueños son los que tienen que ir. Peluco, déjalo, peluco, por favor, que no te vas a ir. Ahí lo tienen los dos. Graba, que no. Esto se hace, esto es una locura. Nos llevamos a Peluco y a Pimpinero y dejamos a ver. Ah, sí, ¿no? Sí. Bueno, qué os digo, es un trabajo muy bonito. Ya veis que se puede cambiar. Claro que puede cambiar. Pero bueno, ahora son los dueños que tienen que hacer los deberes y seguir todas las directrices al pie de la aleta. ¿Qué quieres, nene? Muy bien. Así que aquí le tenemos. No, no me muerdas a mí, eh. No. Ahí. Ya. Vale, yo te protejo, eh. Al papá no se le muerde, al papá no. Necesitaríamos un poco de más tiempo, pero este es el primer paso importantísimo. ¿Veis que se puede? ¿Has visto tú? ¿Te pensabas que eran apenas 45 minutos, una hora? Muy bien, mira, mira, mira cómo está conmigo ya aquí. Bien, bien, ahí. Y este es el primer paso. Así que bueno, muchas gracias por ver el vídeo, déjate tu like. Y ya sabes dónde encontrarme, www.borcaboneacademy.com. Ven a guitarra acá, ven. Y si quieres a tu perro, aprende su mente. Nene, despídete. Vale, muy bien. No le abandones. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Chau. Chao, nos vemos. ¡Gracias!